Y ahí está mi hija, atada de pies y manos y negándose a ser feliz. ¿Y qué le puedo decir, Raúl, si yo he sido una mujer sufrida que ha aguantado los golpes de la vida todo el tiempo con resignación? ¿Y este maguito, de verdad la quiere? Después de hablar con él, no tengo duda que sí. Pero Grace no quiere hacerle daño a Shirley. A pesar de que Shirley ya la perdonó. Yo no conozco mucho a esa muchacha, pero si se parece en algo a su madre... ¿Que hay que creerle solo la mitad? Menos que eso. Ay, Raúl. No sé qué puedo hacer para ayudar a mi Grace. Si ya la ayudaste, el cahueta. ¿Se te ofrece algo? No, nada. Me pareció que estabas interviniendo en una conversación ajena. Discúlpame, Charito. Pero pasaba hacia el baño, porque al tarado de Lucho no se le ocurrió hacer un baño allá arriba. Y casualmente escuché hablar sobre un tema que a mí me tiene muy mortificada. Y como yo no tengo pelos en la lengua, sí, me revienta mucho que hayas ayudado a Grace para fregar a mi hija. ¿Cómo puedes decir una cosa así? Porque tengo boca y bien grande. Te has dado cuenta, ¿no? O tú no te das cuenta de nada, ¿no? Muy bien. Ayudaste a tu hija. Perfecto. Y me parece muy bien porque yo no quiero ese muerto de hambre al lado de la mía. Pero ahora mi Shirley está a un paso del manicomio. ¿Que Shirley está mal? ¿Perdonó a Grace? ¿Qué tiene que ver eso con la locura, reina? Que es mi hija. Y antes de perdonarla, la deja calva. Mira, creo que es un poco tarde para empezar una discusión. Todos estamos muy cansados, así que... Ahí tienes el baño. Que te aproveche. Buenas noches. Ah, claro. Es una gran costumbre de esta familia, ¿no? Toda esta gente oculta la cabeza. No enfrenta las cosas. ¡Avestruz! ¡Avestruz! ¿Qué me estás proponiendo, Mariano? Lo que debiste hacer desde un comienzo. Decirles la verdad. Yo no puedo hacer eso. Sí puedes. Eso sería... La única salida. No, Mariano. ¿Y qué prefieres, entonces? ¿Vivir esperando la próxima estocada de Claudia Zapata? Es que... Francesca, mi amor, por favor. Decir la verdad. Podría acabar con Isabela. Tienes que liberarte de eso. No expensas en la salud mental de mi hija. También es hija de los Pampañaupas. No digas eso. No lo es. ¡No lo es! Cosito. Dime, cosita. Te tengo que confesar que... Que estoy haciendo hasta... Hasta lo imposible por no salir... Disparada. De la casa. No. ¿Te refieres a lo...? No lo soporto. Es que... Me acuerdo de... De la última vez que estuvieron en la casa. Y me acuerdo que... Desataron una serie de acontecimientos. Mi cabeza que... Cosita. Me dio un ataque. No pienses en eso. Tranquila. No puedo evitarlo. Yo sé que encontraron a su hija y todo eso, pero... ¿Por qué mi mamá los tiene que tener en la casa? Doña Nelly me dijo que... Que soy hija de una pareja de andinos, de gente de la sierra y... Bueno, y... Y, 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 y... Y, no sé... Cosito. Yo tengo miedo. No puedo evitarlo. ¿Por qué mi mamá tiene que hacer una obra de caridad con esa gente? No entiendo. Las costumbres me hacen recordar todo el tiempo a lo que me dijo Doña Nelly. ¿Qué es eso? ¡Esta es música! Cobarde. No quieres afrontar la realidad, ¿no? Ahora, ¿quién va a pagar el tratamiento de mi hija? Porque tu marido no tiene dónde caerse muerto. Lo hice como si Lucio fuera mejor que yo. Ya, Raúl. Pero eso duele. Y duele mucho. No, mi amor. Cálmate. Cómo me gustaría responderle a esa mujercita... Que yo no soy ninguna alcahueta. Y que dudo mucho... Que su Shirley se haya vuelto loca intentando demostrar un poquito de madurez emocional. ¡Avestruz! ¡Avestruz! Si esa mujercita sigue provocándome... Tranquila, mi mamá. ¿Está bien? ¿No vas a salir? Era de esperarse. ¿Tú, muchachita? Te haces la dormidita, ¿no? La buenita. La... Yo no voy a hacer daño a mi hermana. A diferencia de Michire, yo no nací ayer. Hice reconocer a una arpía cuando la veo. Mira, yo puedo aceptar que te metas conmigo, pero no voy a admitir que insultes a mi hija. ¿Ah, sí? ¿Y qué me vas a hacer? Mira, reina. Te voy a pedir que te vayas a tu casa. No quiero. Por favor, no empeores las cosas. Claro, claro. Yo soy la que empeora las cosas, ¿no? Que soy la culpable de todo. Siempre, claro. La misma falsa de siempre. Anda nomás con tu platanazo fracasado. No insultes a Raúl. Decir la verdad no es ofensa. Fuera de aquí o no respondo. Tranquilízate, tranquilízate. Muchachita, yo sé defenderme sola, ¿ya? Nada más, ¿qué me va a hacer la Charito? Tranquila, Charo. No entres en su juego. No vale la pena. Vamos a la cama. Sí, hazle caso a tu banana en pijama. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, tu noviecito que te has conseguido. Mediocre. Entre mediocres se deben juntar. Mira, en eso te pareces a tu madre. Raúl, déjame. Está bien. Anda y ciérrale la boca. Sí, ya me contaste la paciencia. No, mamá. No, déjese. Suéltala. Suéltale, mamá. Ay, por Dios. No se puede estar peleando por mi culpa. No, por favor. ¡Cállate! Por favor. Don Emiliano, señora Chabela, no se puede poner la música muy fuerte. Sí, sí, perdone, perdone, señor. Oye, Emiliano, de verdad que está muy fuerte la música. Es que estoy muy feliz. Papá, pero no nos podemos olvidar que somos invitados. Es que cuando estoy muy feliz, a mí se me da por cantar y por bailar. Sí, pero se puede mostrar la felicidad con un volumen bajo, con otro tipo de música más tranquila. Violín. No, 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 no. No, 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 no. Ay, 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 ay. ¡Yupi! Ay, 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 ay. Salta. Peter, 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 por favor. Oye, bajar un poco el volumen. Mi cosita, me molesta un poco la bulla. La, la, todo tipo de bulla. Disculpe usted, señor Leonardo. Leonardo. ¿Leonardo? Sí. ¿Qué estaba pasando abajo? Los papáñados, papi, Peter, han organizado una pequeña fiesta y nada, mi cosita estaba un poquito incómoda, sobre todo con los guainos. Hasta mañana. Hasta mañana. Creo que va a tener una recaída. ¿Cómo pude meter esa gente a mi casa? Pero es que tienes que decirle la verdad. ¿Otra vez con eso? Y ese fue el fin de fiesta. Muchas gracias por todo, señor. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana, señora Chabela. Hasta mañana, señor Emiliano. Vamos, vamos. Hasta mañana, señorita Hermelinda. Vamos, Emiliano. Pero que quede que yo bailo mejor que el pingüino. Yo. Oh, oh, bueno, sí, sí, sí. Lo que tú digas, Emiliano. Como tú digas. Vamos, hija, vamos. Sí, 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 sí. Vamos, vamos. A dormirla. Vamos, vamos. Ay, ay, ay. Ay, ay. 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 Está bien, Mariano. Lo haremos a tu manera. Le diré toda la verdad a los Pampañaupa. Claudio Zapata no va a acabar conmigo. Es lo mejor. Eso espero. Sí lo es. Mañana temprano voy a preparar tu defensa legal, Francesca. ¿Y qué hacemos con Isabela? Es mejor que ella no esté presente cuando esto suceda. ¡Suéltala, mamá, por favor! ¡Raúl, haz algo! ¡Dale, Charo, dale! ¡No me refiero a eso! ¡Ah, perdón! ¡Ya, Charo! ¡Suéltala! ¡Mamá! ¡Suéltala, suéltala! ¡Mamá! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Huye, avestruz! ¡A ver quién es la avestruz ahora! ¡Avestruz! Ya. Ya, ya. ¿Está bien? Podría decirse que sí, hija. Pero valió la pena. Ahora ella está enterada de que no puede insultar ni a mi marido ni a mi hija. ¿Y tú, Grace? No vale la pena el sacrificio, hijita. No más, no, 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 de nuevo. Lucha por tu felicidad. ¿Le contaste todo? Sí. ¿Y tú también crees que soy una mártir? Eh... No te preocupes, ya me respondiste. ¿Qué te pasó? Nada. ¿Y a dónde fuiste? Al baño. ¿Y con quién te peleaste para abusarlo? Ay, qué gracioso. ¿Yo? No. ¿La Charo? Por fin se le cayó la careta de delicada y buenita. No sabes todo lo que me dijo. De nuestra familia. Sobre todo de ti. Yo le he hecho creer que por ahora me ganó. Para que cuando ella esté desprevenida, yo... Un momentito. ¿Qué fue eso? Niégame que solo perdonaste a Grace para luego golpearla cuando menos lo esperé. Ay, mami. ¿Cómo crees? Hija. Ay, mamá. A ti no te puedo mentir. ¿Y por qué no me lo dijiste? Supuse que te ibas a dar cuenta. Ese es mi jacaracho. Un momento. Si mi mamá conoce tus oscuras intenciones, eso significa que ya no me tienes amenazado. Si mi papá se entera de lo que le voy a hacer a su otra princesita, nunca lo permitiría. Por eso te vas a quedar mudo. ¿Eso no sería ético? Johnny, ¿tú quieres seguir viviendo en esta casa? Muy bien. Cierra el pico. Esto que están haciendo conmigo puede ser considerado bullying. Puede ser considerado bullying. ¡Suscríbete al canal!